bueno vamos vamos a vamos a arrancar hablando de del partido yo quiero decir un par de cosas que por ahí me faltaron decir al respecto me tocó grabar como dije el vídeo más triste de la historia del canal o sea fue fue ha sido lo más difícil que me ha tocado grabar muchos están pensando a ver cuál ha sido el culpable no si fue a ver se cometen muchos errores no es no es un error en específico esto que le pasa a perú es una suma de errores un error tras otro tras otro tras otro tras otro desde los dirigentes hasta los jugadores la tragedia también fue condimentada por la prensa que directamente subestimaron australia que aunque nos duela porque es la verdad esto es la pura y sencilla verdad australia tiene más historia mundialista que el perú claro que nos queremos rasgar la vestidura diciendo no que a ellos no les gusta el fútbol que no les gusta o sea no es el deporte más popular que tengan que sí que sus eliminatorias son más fáciles ellos han jugado mucho más mundiales que nosotros tienen mucha más historia mundialista que nosotros del 2006 en adelante han ido y van a ir a todos los mundiales y sin embargo a nadie le parecía que eso importaba como si la vez que eliminaron a uruguay del mundial en el 2006 en penales también no fuera un ejemplo para tener en cuenta en el 94 cuando argentina también fue al repechaje sufrió para ganarle australia me parece que ganaron apenas por uno a cero uno a cero apenas le ganó argentina argentina y acá se pensaba son palabras mayores acá se pensa y uruguay también o sea argentina y uruguay son dos países que le sacan diez vueltas en historia a perú y acá se pensaba que que australia iba a ser un pastelito en dulce que ibas iba a ser un equipo entregado regalado mucho mucha gente se comió el cuento también y fue a meterle riñón a a perú en las apuestas el que le metió 30 mil y lamentablemente el exceso de confianza también llegó llegó al núcleo de los jugadores sería que te digo ser negacionista o sea taparse los ojos y no ver la realidad para creer que eso no llegó a los jugadores y también sintieron que ya estaban en el mundial y ya con con nueva zelanda ya habíamos tenido un adelanto de lo que iba a ser este partido que a nueva zelanda le ganamos por un error suyo no por virtud nuestra ahora mucho le echan la culpa a gareca que planteó mal el partido yo no siento que el planteamiento de gareca se haya visto en la cancha porque me cuesta creer que gareca haya planteado ese mamarracho yo siento que los jugadores entraron a hacer algo a la cancha y se encontraron completamente desconcertados al enfrentarse a un rival como australia que habían escuchado toda la semana que era pues un grupo de amigos que se juntaba a jugar los domingos y se encontraron con una selección que no los dejaba avanzar y se empezaron a poner nerviosos uno tiene miedo ante lo desconocido te asustas cuando no sabes qué es lo que podría venir después porque perú no se asustó en barranquillas y ese escenario y ese rival que era colombia era mucho más complicado que este porque nadie va a ir a colombia a subestimar a luis díaz pues tú vas ya mentalizado de que va a ser un partido jodido y que va a ser una guerra y así lo afrontas y vas con perfil bajo y vas con perfil bajo a este partido fueron pensando de que el rival iba a ser un trámite y terminaron asustados cuando se dieron cuenta que no era así después está el hecho de que australia sale a la cancha teniendo en cuenta que el partido va a jugar a favor de ellos mejor dicho el tiempo va a jugar a favor de ellos qué quiero decir con esto australia te firmaba los penales desde el comienzo entonces ellos sabían que cada minuto que pasara los acercaba a ellos a su objetivo y cada minuto que pasara a perú le iban a entrar más nervios y más nervios como le pasó a uruguay en el 2006 porque uruguay pierde contra australia en el 2006 porque australia es más que uruguay obviamente no pierden en penales porque el partido termina en esa instancia y ahí uruguay al igual que cualquier selección sudamericana tiene que ir a jugar con la presión de saber que tiene todo un país detrás que tiene muchas expectativas económicas sociales y demás cosas a sus espaldas mientras que los australianos van tranquilos no tienen ninguna presión probablemente ni sus vecinos sepan que son futbolistas australia patea sin ningún tipo de presión a perú lo han llevado de la manito al paredón de fusilamiento y no teníamos previsto eso y todo su partido toda su estrategia fue psicológica jugar con la ansiedad de un equipo que se va a ver sorprendido cuál es el error de gareca el error de gareca es la lista de convocados que armó y recién nos hemos dado cuenta cuando terminamos en penales y no teníamos pateadores llevar jugadores en los que no confía para qué mierda llevó gareca ormeño si no confía en él si el partido estaba 0 a 0 no entraba goles miraba la banca veía a valera y ormeño y no quería meter ninguno de los dos entonces para qué los llevas si el chiste de un suplente el sentido de un suplente es que cuando el partido se complica puede entrar a cambiar el partido la gran mayoría estaba de acuerdo en que no era necesaria la presencia de guerrero si no venía jugando si recién salía de la lesión y demás yo sí mencioné que para mí guerrero debía ir aunque sea como un acompañante y la presencia de guerrero de una u otra forma motiva porque el tipo es capitán habla en el vestuario tiene un liderazgo importante así no jugará únicamente para acompañar al grupo él tenía que estar ahí no lo lleva guerrero prefiere guardárselo para el mundial pero cuál mundial ahora ya no va a haber ningún mundial alex f resuelve de manera interna el dueño de mi barrunto era más importante que guerrero en el grupo 100 personas en la comitiva eso no era concentración que triste no que triste no mano mano eso que dice alex desde uruguay es muy cierto llevaron más de 100 personas y no pudieron llevar a guerrero o sea ya que me digas no pero guerrero no está guerrero no está para jugar llevaron 100 personas guerrero no estaba aparte de aparte de guerrero no solamente es él también es ruidías si alguien hubiera considerado la posibilidad de ir una tanda de penales ruidías tendría que haber estado de todas maneras si yo también he criticado un montón a ruidías y he dicho a ver ruidías no puede no aporta nada en la selección todo lo que quieras pero ruidías venía un buen momento comercial o sanders quizás eso no sea indicador de nada porque siempre venía inflado de goles y acá no pasaba nada pero faltando cinco minutos para que acabe el partido y bien viniendo una tanda de penales tener a ruidías en la banca es asegurar un penal porque el tipo es el mejor pateador de penales que hay en perú es el mejor texto es el mejor pateador de penales si servía porque a ver valero ormeño ormeño falló un penal contra paraguay no es que a ormeño valera no le iba a meter bajo ninguna circunstancia por eso yo no entiendo para qué gareca lleva ormeño ese es el mayor error de gareca en mi opinión más que el planteamiento creo que el planteamiento no fue lo que no fue lo que lo que quiso yo había yo vi un gareca decepcionado decepcionado dolido porque lo que se veía en el campo no es lo que trabajó no es lo que habló con sus jugadores a eso hay que sumar que se llevaron más de 100 personas en el avión para qué era completamente innecesario todo dice que han llevado todos los presidentes las departamentales con invitados incluidos por qué porque de ahí salen los votos para la reelección pues porque de ahí sale los jugadores han invitado a sus amigos a su familia a sus hallayeros a todo el mundo o sea eso era cualquier cosa menos una concentración cómo van a permitir que los hinchas se hospeden en el mismo hotel qué mierda era eso una concentración o un meet and greet porque si era un meet and greet entonces dedíquense a hacer música carajo eso no era una concentración ha sido una desconcentración que estén las esposas las familias y todo en los hoteles hermanos vamos a jugar una final no es una ceremonia de graduación no es que te están esperando con el diploma para entregártelo tienes que ir a ganarte el derecho de estar en el mundial no lo entendieron así fueron muy confiados y lamentablemente han tirado por la borda lo que ellos mismos construyeron se les escapó la tortuga yo el otro hace un rato estaba viendo una imagen que compartieron en internet no recuerdo exactamente dónde lo vi que bueno si ya saben que costa rica jugó al día siguiente y le ganó nueva selanda 1 a 0 keylor navas es el capitán la mujer de keylor navas y sus hijos estaban en su casa viendo el partido en su casa no no estaban en catar no estaban tomándose fotos en el hotel de la concentración keylor navas ha jugado un montón de finales en su carrera y seguro su familia ha estado presente en varios pero no podían romper esa concentración porque es un partido único para para ir al mundial acá han pensado que eran vacaciones de verano a los a los invitados de la federación con hoteles cinco estrellas por dos semanas o sea como que esto era un paseo un viaje pero un viaje de promo era la concentración no se puede perder ya no sé hasta qué punto escapa el control de gareca que metan invitados y tanta gente quizás ahí también él tendría que haberse puesto más fuerte y creo que esa es la razón por la que se va a ir porque ya siente que se sobrepasó la confianza porque la federación peruana ha hecho cualquier cosa y cualquier cosa o sea no se tomó no se abordó con la seriedad con la que se abordó el repechaje con nueva zelanda por ejemplo y no se abordó con la seriedad del caso no digo que todos los jugadores porque no han sido todos pero muchos creo que cantaron victoria antes de tiempo no había alguno por ahí que estaba más esperando que la novia vaya a verlo jugar que en clasificar al mundial tu novia te va a querer este ver el partido por la tele o en el estadio pero muchos muchos estaban más pensando en eso en la novia en la foto post partido muchachos el partido no se había jugado lamentablemente la soberbia se paga y ahí está ha sido ha sido una suma de muchos errores y ahora entramos ya lo que excede al fútbol o sea no solamente es que se perdió un partido de fútbol y estamos todos tristes que ciertamente yo lo digo si me ve la cara así hasta las huevas es porque estoy triste estoy deprimido o sea yo siento que yo digo no no estoy exagerando ni un poco que a ver habrá quien coincida conmigo habrá quien le duela menos pero yo siento que como que se me murió un amigo estoy en un luto tremendo se murió la ilusión fallecieron los sueños y cuando digo el perú lo único que tiene es el fútbol lo único que teníamos en el fútbol no había más o sea yo estaba en las calles de lima un día después del partido porque el mismo día no no podía salir era un velorio caminé por miraflores y me dio una pena tremenda veía todos los locales mosqueándose las sillas vacías cuando de haber ganado todo habría estado reventando de gente habían fotos de negocios que habían decorado con con globos todo el arco de su puerta y después del partido lo estaban rompiendo lo estaban este sacando es lo que lo que excede al fútbol porque el mundial más allá de los felices que habríamos sido y todo era la última oportunidad que tenía este país de tener un impulso económico de cara a fin de año ni la navidad ni la fiesta patria nada iba a mover la economía de este país como iba a ser la clasificación al mundial con la caída del del sueño mundialista cuántas empresas de turismo pierden todos los ingresos que tenían proyectados pero si nos vamos a un plano más bajo cuántos restaurantes locales karaokes todo negocios cuánto dinero se perdió de lo proyectado que tenían para la celebración de la noche y de toda la semana en realidad cuántos empresarios no se quedaron así con los locales vacíos con los tragos comprados con el día y pagado todo qué mierda va a querer ir a bailar después de ver ese partido en gamarra hermano el emporio textil más grande de américa tú sabes lo que están sufriendo los empresarios de gamarra no 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 sólo por el partido sino desde hace mucho tiempo por la crisis que se vive tenían proyectado vender no sé cuánto un millón de camisetas no sé cuántos millones de turbantes esa huevada que estaban usando en todos los canales de catar 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 es una producción masiva que se echó a perder porque ya no hay mundial pues el pobre empresario de gamarra se quedó en offside muchos con la mercadería hecha a quién le vas a vender una camiseta de perú ahora yo yo en el vídeo previo les había contado que por ejemplo había visto un tiktok de una señora que había importado había gastado 10 mil soles en importación para traer las pulseritas mundialistas qué hace esa señora ahora con sus pulseritas mundialistas y así hay un montón de casos y no sólo eso cuántos puestos de trabajo por temporada mundialista se iban a crear las tiendas de retail cuántos televisores iban a vender y queda perfecto en noviembre y en diciembre y queda perfecto noviembre y diciembre encima con la navidad y todo lo previo porque se entiende que iban a haber amistosos giras preparación y todo pero todo eso se perdió o sea no es solamente fútbol hay mucha gente que que económicamente veía veía con mucha ilusión que llegue un mundial porque eso eso alegraba a la gente y cuando la gente está feliz gasta y cuando la gente gasta hay un negocio que se beneficia por ahí una persona encuentra trabajo por ahí hay una persona que que reflota su negocio son muchas oportunidades las que se pierden no es solamente a perú perdió qué tristeza es un partido de fútbol y lo que da pena son los hinchas que viajaron yo hablaba yo hablaba con con alex que me cuenta conocimos gente ahí que en uruguay que viajó a catar y me decía habían unos que estaban desconsolados porque se habían endeudado para llegar a catar no man y obviamente te endeudas para llegar y si clasificas no te importa lo pagas con otro entusiasmo y así como hay gente que se endeudó para ir al repechaje hay gente que ya tiene todo comprado para el mundial y ahora no sabe qué hacer guagua a mí también se me quiebra el sueño de ir a catar que íbamos a estar allá cubriendo un mundial que era para mí era una gracia ha sido un cierre muy doloroso para mí o sea para grabar el vídeo ha sido muy muy triste obviamente también se me cae el deseo personal de ir a catar de sacar un contenido distinto allá este de cubrir un mundial que obviamente vivir con la mía porque yo no estoy un canal de televisión para decir que me van a mandar al mundial no saber a era era cosa mía llegar y estar allá obviamente no es lo mismo un mundial si no está perú y a diferencia de otras veces nos va a doler ver el mundial porque antes lo veíamos normal sabíamos que nosotros nunca estábamos ahí y no teníamos por qué sentirnos mal pero ahora duele ver ese mundial porque sabemos que pudimos estar ahí entonces eso nos nos termina jodiendo un poco no sé cómo vaya sanando la herida de acá cierre de año me duele por porque el hinchada porque el mundial se va a perder la hinchada peruana no es que perú no es que la hinchada peruana se va a perder el mundial el mundial se va a perder la hinchada peruana quizá futbolísticamente no estamos a la altura de los de los grandes pero a nivel fiesta a nivel locura a nivel hinchada perú está a la altura a nivel selección digo en la selección tal nivel de argentina de méxico que son los países que siempre han metido más gente los europeos son muy fríos ellos aparecen recién a partir de octavos de final si en rusia metimos 50 mil en cataria vamos a meter 60 70 quizás 80 y me da una tristeza enorme que no haya sucedido ya lloré lo que tuve que llorar ya ya me me desahogué pero sigo sigo sintiendo que que algo me como dije no siento que se me murió un amigo loco se me murió un amigo porque porque se murieron los sueños las ilusiones que que podíamos tener no sólo yo sino todos vale por mucho tiempo si quiero cerrar esto mirando a la cámara y diciendo donde quiera que estés yusuf yurari pulsen te perdono las diferencias que que tuvimos en algún momento mi enemistad con el pueblo danés ha concluido ya no soy más un enemigo del pueblo danés los recibo en mi corazón tuvieron que pasar cuatro años cuatro años casi exactamente cuatro años porque un día como hoy perú jugó contra 15 de junio 15 16 de junio perú jugó con con dinamarca yo estaba en zaransk hace cuatro años estaba en zaransk hace cuatro años exactamente cuatro años después de hoy este mensaje te perdono pulsen y ya no tengo ningún rencor hacia ti en mi corazón no voy a decir que soy un danés más porque no lo soy me gustaría hacerlo aunque sea así podría las inversiones a perú ahí sí podría ir al mundial si me quieren dar la nacionalidad danesa no tengo ningún problema yo la recibo los perdón aunque probablemente no tenga no me han hecho ni mierda directamente pero me cagaron el mundial en su momento pero ya eso está superado mi 9 enemistades con el pueblo de australia canguros y la concha de su madre red vine nunca pensé que superaría el trauma con otro trauma no me duele más lo del mundial calves te acuerdas cuando dijiste que cuando subiera el no el noringham probablemente yo moriría por la maldición quizás no era el tipo de muerte que pensábamos en parte tuviste razón cuando galvez dijo que el día que noringham forest hubiera ayuda a morir no lo interpretamos tal cual iba a ser pensamos que iba a ser una muerte física pero me tocó morir por dentro con con el partido de australia no estoy exagerando se me se me fue la la alegría mándate un guau pues para que no puedo no me sale guau 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 el guau más triste de mi vida